buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una iglesia tenemos red state film dirigido por kevin smith y protagonizada por michael parkes john goodman benissa leo kevin pollack y michael angarano con una duración de 88 minutos del género thriller fue estrenada en el 2011 todo empieza con travis jarod y billy ray unos adolescentes que contactan con una mujer para quedar con ella y bueno tener relaciones sexuales entonces después de el instituto quedan y conducen para conocer a esa mujer llamada sala en respuesta a una invitación para eso tener sexo en grupo en el camino accidentalmente chocan con un vehículo estacionado y es el vehículo de sheriff winan mientras winan tiene relaciones sexuales con otro hombre la cosa es que winan regresa a la estación y le dice a su ayudante pity que vaya a buscar el vehículo que chocó contra el suyo por otro lado entonces sala engaña a los chicos para que beban cerveza con algo de droga y entonces todos se desmayan más tarde jarod se despierta en una jaula cubierta y se da cuenta de que está dentro de la iglesia five pon trinity una iglesia fanáticamente conservadora después de que identifica al líder de la iglesia y al padre de sarah evin cooper cooper comienza un sermón largo y lleno de odio y la verdad es que es muy pesado el hombre se le va la olla todo el sermón todo eso mientras los chavales siguen acojonados metidos en las jaulas la cosa es que sus seguidores asesinan con un ritual a un hombre gay cautivo y lo dejan caer en un espacio estrecho donde travis y billy ray están atados cooper comienza a preparar a jarod para que bueno para ser asesinados de la misma manera que el otro pero se detiene cuando se da cuenta de que pity conduce hacia la iglesia entonces travis y billy ray logran liberarse pero el esposo de sarah caled los escucha entonces travis no logra escapar de sus ataduras por lo que billy ray lo abandona dejándolo ahí tirado así son de amigos khaled persigue a billy ray a una habitación equipada con armas donde los dos se disparan entre sí por otro lado pity escucha los disparos y llama winan para que bueno lo respalde pero el hijo de cooper mordigai le dispara y bueno entonces lo mata cooper chantajea a winan diciéndole que se mantenga alejado o le revelará la homosexualidad de winan a su esposa cosa que no me parecería mal para ver cómo reacciona más que nada la cosa que winan llama a la gente joseph kenan de la oficina de alcohol tabaco armas de fuego y explosivos quien comienza a instalarse fuera de la iglesia por otro lado travis se libera se arma y planea disparar contra la congregación pero presencia que jarod está cautivo en la iglesia entonces se frena un poco en cambio travis huye de la iglesia pero winan lo confunde con uno de los miembros y lo dispara kenan intenta razonar con el grupo pero cooper dispara a la gente de la atf estalla un tiroteo y winan muere y la verdad yo no sé quién está peor de los dos grupos si los agentes o los feligreses la cosa es que en el acto final de esta historia la atf ordena a kenan que organice una redada militar completa en la iglesia para eliminar a todos los testigos kenan pasa la orden a la gente de la atf harris quien se niega por completo durante el tiroteo la hija de sarah cheyenne escapa y es capturada por el agente de la atf sarah lo mata cuando está a punto de disparar a cheyenne y cheyenne regresa a la casa y libera jarod rogándole que le ayude a esconder a los hijos de la congregación él se niega y ella lo ataca entonces sarah ataca a jeyenne y cheyenne accidentalmente dispara y mata a jarod decide ayudar a cheyenne y esconde a los niños lo que hace que supliquen a kenan que perdone por sus vidas pero ambos son asesinados por harris el tiroteo es interrumpido por un misterioso toque de trompeta y entonces los miembros de la congregación de la iglesia bajan sus armas y salen corriendo alegres alegando que el rato ha ocurrido y burlándose de la etf la historia pasa a una sesión informativa del gobierno varios días después quien han informa que le dio un cabezazo a cooper y detuvo al resto de la congregación explica que los ruidos de las trompetas fueron una broma de un grupo de estudiantes universitarios locales irritados con cooper quien han es ascendido a pesar de desobedecer una orden directa de sus superiores y entonces si explican que su decisión inicial de matar a los miembros de la congregación fue personal y que están satisfechos con encarcelar a la congregación sin juicio lo que molestó a keenan se ve a cooper paseando por su celda cantando y sermoneando hasta que otro prisionero le dice que se calle ahora sí fin de esta historia final original durante varias preguntas y respuestas interactivas para la película smith ha declarado que el final original continuó con el rapto sucediendo y los cuatro jinetes del apocalipsis descendiendo sobre la escena lo que sigue a esta película es una pizca loca de fanatismo y frenéticos planes de fuga impulsados y acusados por un avistamiento del coche que se dio a la fuga los policías de castor la política entre sectas los traidores egocéntricos y la atf liderada por un delgado y bien utilizado john goodman en parte thriller y en parte película de culto inquietante la segunda mitad de red state combina géneros manteniendo el ritmo y sus espeluznantes matices bastante bien al tiempo que permite la parte ocasional de kevin smith sarcástico la película en sí no da tanto miedo como la típica película de terror no es tan trepidante como un rodaje normal ni tan divertida como podría prometer la firma de kevin smith pero la película nunca trata de encajar cómodamente en ninguno de esos géneros es una mezcolanza y así parece que le guste en su mayor parte siento lo mismo la edición es a veces un poco torpe con disparos innecesarios la acción nunca se siente tan desesperada como podría haberlo hecho con un cambio levemente alterado en las secuencias de eventos pero la película no se mide como las pruebas de matemáticas o los antecedentes penales cuanto más hagas de bien menos importan mal puede que red state tenga sus problemas pero aún así me lo pasé muy bien viéndolo superarlos mi valoración de red state es de un 7 sobre 10 la película está bien enrollada de principio a fin sin darle a la audiencia un momento para respirar hacer uso del sistema de cámara red fue una buena elección produce el tipo de intimidad que es exactamente lo que el público de esta película no quiere y sin embargo debe tener el trabajo de cámara del director de fotografía david klein el guión de kevin smith y el elenco brillante se mueve sin problemas de lo silencioso a lo perverso así que nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado